Comenzamos con el primer informe de la semana sobre telefonía móvil. Desde los primeros aparatos que llegaron a la Argentina hace ya más de 20 años, el uso de teléfonos celulares ha crecido de manera sostenida, modificando usos y costumbres de personas de todas las edades. Ya sea para mandar mensajes, llamar o escuchar música, lo cierto es que el celular ha ido ganando espacios en la sociedad, cambiando no solo hábitos de consumo y formas de interactuar. Se utiliza para internet, se utiliza para hablar, se utiliza para multimedia, se utilizan los mensajitos, 6.000 millones de mensajitos por mes. El acceso o la implementación de nuevas tecnologías en la telefonía móvil hace que el aparato de telefonía que tenemos todos, que cada uno de nosotros utiliza, sea un elemento de comunicación, pero además también de acceso a la información y al conocimiento. Y por lo tanto ya no es tomado solamente como un servicio de comunicaciones. La Argentina es la nación de toda América, incluido Estados Unidos y Canadá, que tiene más celulares por habitante. En el país hay 40 millones de personas y 53 millones de equipos, mientras que las líneas fijas suman solo 8 millones. Esta posibilidad de acceder a estas nuevas tecnologías está supeditada a la decisión de las tres empresas que en condiciones de oligopolio manejan este sector de la economía. Empujado por el uso de los consumidores, el servicio de telefonía móvil apunta a seguir aumentando su participación en el mercado de los próximos años. Tres empresas privadas concentran casi la totalidad de prestación de celulares en todo el país. Frente a este escenario, el Congreso debate un proyecto de ley que haga de este un servicio público con más regulaciones por parte del Estado. Segunda parte del informe sobre telefonía celular. El incremento en el uso de celulares es acompañado por las quejas de los usuarios y consumidores que reclaman tanto por el precio como por la calidad de la prestación. En general, la telefonía móvil, no solamente en nuestra oficina, sino en casi todas las asociaciones u organismos, ocupan el ranking en primer lugar en los reclamos. Malas facturaciones, cargos indebidos, mal funcionamiento del servicio, inconvenientes que existen cuando uno quiere cambiar de plan o cuando uno quiere cambiar de empresa, etcétera, etcétera. Las compañías de telefonía móvil tienen en proporción 20 veces más oficinas de venta de sus productos que oficinas de atención al público. Aquí, en la ciudad de Rosario, hay dos oficinas de atención de reclamos y hay más de 40 lugares de venta de este tipo de productos. Hay una mala atención, hay contratos que no se cumplen, falta de parte de las empresas una voluntad a veces de resolver el reclamo tratando de disuadir, tratando de desalentar, haciéndonos esperar durante muchísimo tiempo en el teléfono o posponiendo su intervención de alguna manera. En un ranking de 62 países, la Argentina figura tercera en cuanto al precio de la tarifa. Hacer una llamada y enviar un mensaje de texto por día en promedio cuesta cerca de 37 dólares por mes, mientras que el promedio latinoamericano es de 16 dólares y 13 dólares en Europa. Y esto sucede porque no hay una ley que establezca un marco regulatorio de la actividad. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, se debaten proyectos para regular la prestación y declarar a la telefonía móvil como un servicio público. Ojalá el año que viene podamos avanzar, que sería al menos un mínimo derecho para que si usted en la compañía lo tratan mal, se vaya a la B o a la C o a la que fuera. Necesitamos un ente de regulación, de control, con participación de los usuarios. O sea que necesitamos que este servicio sea como es la telefonía fija hoy, servicio público para que cada aumento tarifario previamente deba realizarse una audiencia pública. Las tarifas de telefonía fija están congeladas desde hace años. Es un acuerdo implícito porque son los mismos que después tienen libertad absoluta para aumentar en telefonía celular y tener ganancias fabulosas que no obtienen en ningún otro lugar del mundo a costa de nuestros bolsillos. El 98% del mercado argentino de celulares está en manos de tres compañías que en los últimos años multiplicaron por cinco su facturación. Esto tiene una influencia muy grande porque las tarifas celulares influyen en la estructura de costos luego del resto de los bienes y servicios que se generan en la Argentina. Esto no vendría solo sino que vendría con un marco regulatorio y vendría con un organismo específico de control, con tecnología y con una serie de avances y adelantos, ayornado a esto que yo le explicaba antes que es la nueva telefonía móvil. Creemos que es el Estado el que debe regular también para determinar y para lograr que el acceso a este tipo de servicios sea universal. Así se busca garantizar el acceso universal de los ciudadanos a un servicio con tarifas justas y de calidad.